Sabes que guardo este diamante que brilla solo cuando te vas... La palabra esencial tiene más potencia cuando lo esencial es cuidar la vida en cualquier tiempo y lugar. Mira si frotas el diamante, el cielo... Hay seres esenciales en las villas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades. Con el ritmo del corazón del mundo... Ellos y ellas construyeron desde nuestra historia hasta la actualidad una Argentina grande. En los rincones más profundos de nuestro país. Sus vidas y sus obras los transformaron en seres esenciales. Son parte de una comunidad organizada que con alegría continúa construyendo, compartiendo y distribuyendo soberanía y justicia social en toda nuestra patria. Ser esencial por la patria. Ser esencial por la patria. Ser esencial por la patria. Es un don de vida. Es un don de madurez, de sabiduría. Nosotros no somos creados como individuos, sino somos creados como individuos en un pueblo. Yo no creo en esta democracia delegativa porque después los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben Creo en la democracia participativa Que el perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio Vengo de un continente que vive entre la angustia y la esperanza y en donde se inscribe mi historia Estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no violencia se abre como un desafío y a perspectiva nuevas y radicales Una opción que prioriza un valor esencial y entrañablemente cristiano La dignidad del hombre Adolfo Pérez Esquivel, 93 años, profesor, escultor y pintor argentino recibió el premio Nobel de la Paz por su compromiso en defensa de la democracia y los derechos humanos frente a las dictaduras militares El rol de estos obispos Angeleli y de Ponce de León ¿Qué es lo que podés decirnos? Vos conociste más por ahí Angeleli y Ponce de León Que no estaban solos porque había otros obispos y otros curas Era la iglesia que estaba ahí y que trataba de acompañar al pueblo Frente a los excesos de la dictadura que sufrieron en carne propia Porque estos dos obispos mueren justamente por... Bueno, yo voy a arrancar de otra cosa Un antecedente que es fundamental para la iglesia Y que lo tiene medio encajonado Y es cuando, después del Vaticano II Mi hermano, el del Cámara Convoca a obispos de distintos países Entre ellos Angeleli A las catacumbas de Domitila Y ahí surge el pacto de las catacumbas La iglesia en la opción y compromiso junto a los pobres Hay que recuperar el mensaje Porque tiene una actualidad tremenda Y eso se dio no solo en América Latina En África, en Asia, en Europa Creo que eran 42 obispos conciliares Entre ellos Angeleli Que pertenecía a ese grupo Él era obispo auxiliar de Córdoba Esto generó un compromiso no solo de obispos Sino también de sacerdotes, religiosas, religiosos Que comprendieron la iglesia desde otra dimensión Y renunciaron a los privilegios Y se hicieron uno más En las favelas, en los tugurias, en la casa de brujas En las villas miserias En los pueblos jóvenes como el Perú Es decir La miseria en todo el continente cambia de nombre Pero en todos lados tiene el mismo rostro Y dentro de eso el compromiso de Angeleli Cuando surge en la dictadura No surge solo en la Argentina Es la política a nivel continental De Estados Unidos Para imponer Política de dominación Económica, educativa Y entonces en todo el continente Comienzan a instalarse dictaduras Si uno hace una lectura de los dictadores Todo pasaron por las escuelas américas Y por las academias militares De los Estados Unidos Esto es fundamental Porque no podemos verlo Este compromiso de la iglesia Como hechos aislados Si no hay una opción Surge también la teología de la liberación La teología de la liberación Tiene muchas Podríamos decir Muchas líneas de acción De trabajo Pero todo es un objetivo central Vivir el Evangelio El compromiso profundo Con los más necesitados Y desde ahí revitalizar Lo que es el mensaje del Evangelio El pacto de las catacumbas Es el documento redactado Por 39 obispos latinoamericanos De la iglesia católica Y ha sido considerado Uno de los antecedentes De la teología De la liberación En América Latina La cosa ya venía Muy, muy, muy mal ¿No? Hasta que Sufre El atentado Angelelli O en el lado Pedernera Gabriel Longuevil Y Carlos Muria ¿No? Que los Secuestran Se los llevan Le decía Que iban a volver Otra vez Cuando estaban Con las monjitas Y después Aparecen asesinados Del otro lado De la vía Y Pedernera Es otra víctima más Creo que Estos son los mártires De América Latina Porque no solo aquí En todo el continente Pasó lo mismo Entonces la lectura Que tenemos que hacer Es Recuperar El pacto de las catacumbas Donde se marca Fuertemente El compromiso Y el compromiso De ligarse De toda Riqueza Material Y temporal Y compartir La vida Con los más necesitados El padre Alberto Carbone Miembro fundador Del movimiento De sacerdotes Del tercer mundo Y amigo Del padre Mujica De los curitas Andamos todos De acuerdo Con que el enemigo Era uno El liberalismo En general Y ahí Nos entendíamos No entraba En discusión Pensemos Que estamos En el año 65 66 67 Aparecemos Nosotros El 69 Pero en ese momento Es La Argentina Católica De aquel entonces Donde se suben Todos esos naceres Y esas inquietudes Cuando viene Perón Hay Entre los sacerdotes Del grupo Del tercer mundo Varios Que Tenían el sello De los sacerdotes De los sacerdotes Obreros Pongo el caso Que es típico De Bernaza Y Richard Que van A la villa De La que está Frente del Viejo A Nueva San Lorenzo A unos 14 Bueno Llegan allí Trabaja Richard En ascensores Y Bernaza En madera Aparte De la capilla Hay un taller Pero no dicen Absolutamente Nada Que fueran ellos Sacerdotes La gente Se da cuenta Que es un sacerdote Estos muchachos Pasan a ser parte De su conversación Natural Que es religiosa También Y les piden Cosas Ahí Nace La reflexión Que es lo que Nos está pidiendo El pueblo A nosotros Y se descubre El sentir popular Eso Hace desaparecer La idea De El Sacerdote Obrero Sino que Es distinto El sacerdote En el lugar Pobre ¿No? El padre Pepe Di Paola Es uno de los miembros Referentes De los curas villeros Y de los barrios Populares De la Argentina También Es fundador Y presidente De los hogares De Cristo Ese vivir En las villas Produjo Realmente Lo que hoy Es el equipo De cura En las villas Que alguien Viva en el barrio Tenga La realidad De ser un vecino Más Pueda medir Lo que pasa No desde afuera Sino desde adentro Tener sus amigos Sus compadres Su vida Adentro del barrio ¿No? Y eso se dio En forma ininterrumpida Desde la época De Richardelli De Botán De Bernaza De Goñi De De Mujica De todos esos Primeros que fueron Nuestros fundadores De Daniel de la Sierra Hasta el día de hoy ¿No? En aquel momento No todos vivían En la villa Algunos Iban Durante el día Después tenían Otras actividades Pero como que Se fue cristalizando Y Realmente fue Realmente Una intuición Muy importante La de ellos Y creo que Esa intuición Hizo que hoy El equipo de cura De las bellas Pueda pensar La realidad De un barrio Pueda proponer Inclusive estrategias Y lo hace Siempre escuchando Al otro Este otro Tiene un oído En el pueblo En el caso nuestro Un oído en el pueblo Que es nuestro barrio Y Y el otro En el evangelio Como decía Angerelli Pero decir Bueno Los caminos Que vamos buscando Tienen que ver Con eso Si estuviéramos Afuera del barrio Seríamos Un equipo De curas De villas O equipo Que visita Las villas Pero ser Curas villeros Significa Tomar la cultura De la villa La inspiración De ustedes Que fueron Los luchadores Engansables De aquella época Yo recuerdo Haber entrado al seminario Y en el seminario Escuchamos Que tiraron El premio Nobel De la paz Estaba acá En San Isidro En el año 80 O sea Era Realmente Nosotros Los miramos A ustedes Y ustedes Estaban como A la altura De los problemas Que había En la Argentina Y entonces Decíamos Bueno Hoy Hay un montón De derechos Que están vulnerados Entre esos La niñez Y la juventud La droga Metida Y entonces Hicimos Y recordando Lo que vos decías Del pacto De las catacumbas Un escrito Con el obispo De ahora Monseñor Blaida Que está en La Rioja Y todos los chicos Del hogar de Cristo Le contamos Le contamos antes Porque Imagínate Chicos de situación De calle Que querían Saber por qué Estamos ahí Entonces le contamos La historia De Angerelli Y le diríamos Angerelli Hoy estaría Con ustedes Tratando De vivir En un país En un país Sin drogas Recuperándolos Entonces bueno Los derechos Humanos Hoy día Los vemos También representados En desafíos nuevos También Y esto que nos planteaba Francisco De los descartados Sí, sí Y Y esta espiritualidad De la que vos Hablas Nos puede ayudar A Asumir el desafío De los derechos humanos Hay que generar En los jóvenes Que no pierdan La esperanza Claro Porque si pierdan La esperanza Se meten en la droga Que lo destruyen Se autodestruyen Entonces Es Comenzar a tener La otra mirada Y vaciar Su cántaro Para que le entre La luz Yo creo que Esto es lo que Pueden superar Y le puede dar Un sentido de vida Ahí está El Es eso El sentido de la vida Sí hay que Todos pasamos Las mil y una Pero Este Tiene que estar La alegría De Del compromiso Sin esperar Recompensa De ningún tipo ¿No? Sí Es Siempre Lo que da Es ser gratuito Pero yo sé Que te vuelve Más de lo que distes Sin pedir Nada ¿No? Siempre está Esto Está Y creo que Esa es la fuerza De la esperanza Y hoy te sentís Obviamente Contento Por el camino Recorrido Y por todas Estas personas Que conociste Personalmente Que uno No tuvo la oportunidad Y que son Testimonio de vida En cada lugar De donde va Está aprendiendo Con los campesinos Los indígenas No Uno tiene que Tener la mente Y el espíritu Abierto ¿No? A lo que A lo que Podemos compartir Y creo Te digo Sí Estoy contento De haber podido Compartir Y la desgracia Que muchos Ya no están Porque Se los llevaron ¿No? Otros se fueron Pero a otros Se los llevaron Mártires de la iglesia Católica Asesinados Por la última Dictadura militar Monseñor Angeleli Y los mártires Riojanos Los cinco Religiosos Palutinos Las monjas Francesas Monseñor Ponce De León Ellos fueron mártires Junto a muchos Más laicos Y religiosos Que continúan Desaparecidos El padre Edri 97 años Fue el confesor Del cardenal Bergoglio Hoy Papa Francisco Una vida Dedicada al perdón Ser misericordioso Comprensivo Y siempre Atento a escuchar Y a entender A los demás Yo los quise buscar Al padre Edri Y no tenía Ningún dato Excepto Que era un capuchino Que estaba En una basílica La basílica De Nueva Pompeya Y que Confesaba Seguía Confesando Así que Una tarde Vine a la basílica Entré Y veo En el confesionario Una luz Cinta prendida Me acerco Para preguntar Algún sacerdote De la basílica Sabía Algo De este Padre Que nombra El Papa Y no hice nada Y me sigue mirando Hasta que Entiendo Que Que es él Y él Se pone a reír Etcétera Y efectivamente Así lo encuentro Nos encontramos Once Lunes Seguido Y bueno Y nació Surgió un libro Que se publicó En Italia Con la prefación Del Papa El Papa Quiso escribir La prefación Al libro Del Padre Que salió En Italia Con el título Non Habere Paura Di Perdonare Y en En español El título Es No tengas Miedo De Perdonar A sus 97 años Hoy Cardenal Continúa Siendo El gran Confesor Del santuario De Pompeya Usted Dijo Que Después De la Sorpresa Pensó Que Ahora No tenía Que Cuidar Más Al Papa Interesarse Más Al Papa Defenderlo Más Al Papa Por ejemplo De las críticas Que recibe Y Primero Fue la Impresión La Toda La La vergüenza Y la La sorpresa Y después Naturalmente Porque Cardenal Para ¿Para qué Están? Están Para Ser Miembros De la Iglesia De Roma Eso Lo primero Y después Estar Dispuesto A Defender A Reconocer Los valores Del Papa En todo Momento Y eso Después Que pasó El tiempo Me di Cuenta Y cuando Leí El decreto También Leí El decreto Del Nombramiento Del Papa Comprendí Bueno Ahora Yo tengo que Tomar Conciencia Pobre Como sea Ignorante Como sea Pero Mi deber Es Una palabra De Apoyo De Sinceridad De Transparencia Con el Santo Padre En todo Momento No puedo Acomodarme A lo que Digan los Demás Sino A lo que Yo lo Conozco Al Papa Lo que Lo conozco Porque lo Conozco Muy de Cerca Y Él Me Conoce A mí También Así que Eso Tomé Conciencia Muy clara De De Mi deber De Estar Cerca Del Papa No No De Mimar No De Estar Este Alagando Buscar La verdad Y decir Las cosas Como son Y acá En el Hijo Pródigo Lo mismo El Padre Siempre Estuvo Esperando A ese Hijo Ingrato Pero El amor Del Padre Supera Todas Las Ingratitudes Todos Los Errores Todas Las Equivocaciones Todo Aquello Que Pueda Y Perdona Todo Viste En toda Su Vida De Confesor Son Muy Poquitas Las Veces Que No Absolvió Cuando Me Dicen Quiero Luchar Aunque Caigan 500 Veces Yo Le doy La Absolución Pero Si Dicen Que No Va A Luchar Que Va A Seguir Lo Lo Mismo Porque Está Cómodo No Puedo Dar La Absolución Para Que Es Burlarse Y Esto Alguna Vez Se Le Pasó Pocas Una Sola Vez Pero Que Mi Mi Preocupación Que También Lo Dije Es Que Quizás Yo No Haya Sabido Llevar A La Persona A Que Reconozca Que Está Equivocada O Equivocado Y Que Y Que Puede Retomar Y Que Puede Pensar Y Que Puede Recibir La Absolución Porque Se Arrepiente Porque Porque Busca Otra Cosa Quizás Eso Yo Hubiera Podido Con Más Capacidad Llevar Llevar Al Arrepentimiento O Al Propósito Y Acá Está El Hijo Pródigo También Hay Que Abrir El Corazón Recibir Siempre Con Cariño Con Amor Al Penitente Para Que Pueda Volver Otra Vez También Si Llegar A Necesitar ¿Qué Te Parece El Papa Francisco Hoy Viendo Los Trabajos De Él Yo Me Dó Cuento De Que Tuvo La Suerte De Sufrir Un Crecimiento En Y Un Esclarecimiento De Pensamiento Me Parece Una Riqueza Las Cosas De Roma Le Permitieron Generalizar Más Todavía Los Los Conceptos Vos Ves Que Cuando Él Describe De La Visión Muy Genial Muy Interesante Que Obliga A Muchísimos Tanto En Europa Como Acá De Calificarlo De Marxista Todavía Como Lo Hicieron Con Pablo VI Pobrecito Alberto Carbone Falleció A los 98 Años Fue Miembro Fundador E Impulsor De La Llamada Opción Preferencial Por Los Pobres El Arte Siempre Es 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 Comunicar Puede Ser La Palabra La Plástica La Música Entonces Volví a retomar La última cena Primero que En la última cena No creo Este Quedan Todos varones Había Mujeres María Y la Madre Elena Y Marta Y La otra María Pero Pero Los Discipulos Son los Discipulos Que Caminamos Juntos No Doner La Cámara Leonardo Boff Jaime De Nevares Perico Pérez Aguirre Proaño De Río Bamba El Cardenal Ars Bueno ya La Señale María Magdalena Jesús Aquí Figura Central Y El único Que no Tiene Rostro Y Cada Uno Le Pone El Rostro Que Quiere Es El Judas Que Hay Tantos Judas En Este Mundo Que Traicionan A Todos Y Se Traicionan A Sí Mismos Entonces Es El Único Que No Tiene Rostro Usted Le Pone El Que Quiera Esta Democracia Tenemos Que Construirla Entre Todos Y Todas ¿No? Y Que Que No Tenemos Que Bajar Los Brazos Porque Esta Democracia La Tenemos Que Construir Y Fortalecer Pero Una Democracia Participativa Es Un Desafío De Poder Avanzar Para El Derecho Igualdad Para Todos Que No Se Nombran Lo Digno De Hambre Que Exista El Derecho De Educación Salud Y Vida Digna No Puede Ser Que Un País Rico Como La Argentina Haya Hambre No Es Posible Esto Es Una Violencia Estructural Que Hoy Sufre El Pueblo Argentino Pero También Tenemos Que Ver Que Tenemos Reservas Hay Cosas Maravillosas En Todo El Continente Movimiento Campesino Indígena El Movimiento De Mujeres Que Hay Que Estar Atento Y La Participación Social No Permanecer Y Transcurrir No Siempre Quiere Sugerir ¿Qué Significa La Misericordia? Cercanía Compasión Y Donación No se Consigue La Paz Con La Pelea Con El Odio La Paz Se Consigue Con La Paz Con El Bien Devolver El Mal Haciendo El Bien Democracia Significa Derecho A Igualdad Para Todos Y Todas Y Se Construye En El Hacer Colectivo No Individual Saber Perdonar Y Perdonarse Construir Una Democracia Con Derechos Humanos Y De Manera Colectiva Con Un Pueblo Que Trabaja Y Busca La Dignidad De Los Más Vulnerables Cuidar La Vida Y Erguirse Vertical Hasta El Final Es Esencial Por La Patria Porque No Es Lo Mismo De Vivir Honrar La Vida